Tenía un problema con su manera de vivir. No llegara a tiempo a los ensayos. Luis Aguilar cazaba tiburones antes de ser estrella del cine de oro. Esta es la historia. El actor tuvo muchos empleos antes de debutar como el protagonista de la película Sota, Caballo y Rey del año de 1944. Se dice que la época de oro del cine mexicano le dio la oportunidad de mostrar su talento a varias personalidades que antes de entrar a la industria se dedicaban a otras cosas totalmente diferentes. Pasó a armar sus propias lanchitas y luego ya contrató gente. Como por ejemplo Luis Aguilar el gallo giro quien previo a debutar en el espectáculo era cazador de tiburones. Él también vendía la carne, era un gran pescador. Una actividad que para muchos era muy peligrosa. Pero en la que él tuvo mucho éxito. No obstante, fue descubierto por un director que le dio su primera oportunidad como protagonista. Si papá le hizo unas pruebas de cámara, no le tenía miedo a la cámara. De acuerdo a su biografía, fue hijo de Luis C. Aguilar y Concepción Manso. Y el actor nació el día 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Comenzó su vida profesional alejado del espectáculo, pues estudió en el colegio militar y después empezó la carrera de ingeniería en el ejército. Sin embargo, dejó todo esto para trabajar en el departamento agrario de la Secretaría de Hacienda. Empleo en el que tampoco duró mucho tiempo, ya que se mudó al puerto de Mazatlán, Sinaloa. Fue a trabajar con los Coppel, que ahora ya son grandes empresarios. Cuando llegó a Mazatlán, el actor y cantante trabajó en una fábrica de barcos y lanchas pesqueras. Aguilar tuvo la idea de poner su propio negocio. Primero como constructor de embarcaciones y después como cazador de tiburones. De acuerdo a algunas anécdotas, Luis contrató gente para que pescara a este animal. Y así vender la carne y las vísceras a diferentes clientes de Estados Unidos, en donde fabricaban vitaminas para los soldados de la Primera Guerra Mundial. Artista, cinematográfico, cantante, hubiera sido un buen empresario. A pesar de que llegó a tener 24 unidades a su cargo, el histrión lo fue perdiendo todo. En un viaje a la Ciudad de México, Luis Aguilar fue a una fiesta en donde cantó y atrajo la atención del director y productor Raúl de Anda, que es recordado por enfrentar la muerte de su hijo. No tenía ningún conflicto con el actor enfrente de la cámara. El cineasta lo convenció de que entrara al mundo del espectáculo. Y después de algunas pruebas, debutaría en el año de 1944 como protagonista de la película Sota, Caballo y Rey. A pesar de su inexperiencia ante las cámaras, el histrión logró cautivar a los espectadores, por lo que pronto comenzó a compartir créditos con figuras importantes de la época. Las películas como El Muchacho Alegre, El Gallo Giro, ATM a Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Estas dos últimas películas junto a Pedro Infante. Así como Tú, Solo Tú y Dos Gallos de Pelea, tal para cual, Primero Soy Mexicano, El Tigre Enmascarado, El Ginete Sin Cabeza, son algunas de las más de 170 producciones en las que apareció. Realmente no eran amigos, no se pudieron llevar. A la par de su carrera, también debutaría como cantante, e interpretó temas como Qué Padre es la Vida, El Sinaloense, El Fandanguero y Morenita Mía. La última película del conocido como El Gallo Giro fue Los Años de Greta, por lo cual recibió su primer y único premio Ariel en el año de 1993, en la categoría Mejor Coactuación Masculina. Luis Aguilar murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años de edad, en su casa en la Ciudad de México, a causa de un infarto al miocardio. Antes de cumplir 60 años decía, yo me voy a morir como mi papá en un infarto. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.